Muy gracias. Capítulo 29, verso 18, todos juntos dice la palabra de Dios, quiero oír a todo el mundo. 1, 2, 3. Sin profecía el pueblo se desemprega, mas el que guarda la ley es bien arreglado. Sin profecía el pueblo se desemprega. Hay cristianos, cristianitas, que tienen muchos años de cristianas y están peor que cuando llegaron. Y cristianos, porque se han desenfrenado, no quieren oír profecía, no quieren oír hablar al pastor, no quieren venir a la iglesia a aprender. ¡Te estorba la iglesia! ¡Te estorba la iglesia y usted lo sabe que está aquí! Pero espérate, bandido. Dios no puede ser volado. ¡Amén! Todo lo que tú estés sembrando, es un leire. Vamos a levantar. Dice el otro versículo, ¿qué es? ¿Samuel? Samuel 3, 1. ¿Tienen biblia? Yo no sé por qué hay gente que le gusta venir a la iglesia sin biblia. Es que no veo, yo tampoco veo. Todos juntos, otra vez. ¿Ya lo tienen? Sí. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice allí, todos juntos, quiero oírlo. El joven Samuel ministraba a mi bar en presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Te acuerdas cuando naciste de nuevo, hermano o hermana? Querías convertir hasta la escoba con la que barrerías tu casa. Ahora ya ni en tu casa tienes tiempo de barrer. ¿Te acuerdas cuando usted nació de nuevo? Qué felicidad, qué esto, qué contentamiento. Qué gusto se sentía. Pero lo que pasa, ahora no tenemos visión. Se ha perdido la visión. La palabra de Dios escasea en tu vida. La palabra de Dios escasea en tu vida, hermanita, hermanito. No mates a tu pastor. ¿Sabes que tu pastor se acongoja cuando tú andas mal? Sí. ¿Usted no se acongoja cuando ustedes sus niños andan mal? O ya cuando los ves dormidos, dices, ay, mi hijo, perdóname. Ay, cuando está en la cárcel, ¿quieres pedirle perdón? Cuando es too late. O cuando ya los llevas en un ataúd, a enterrarlos, too late. Señor, te doy gracias. Usted me en ese instante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarte, hermanos. Profecía. Profecía significa predicación que se hace por inspiración divina y sobrenatural. ¿Están entendiendo? Esto que usted oye aquí, por eso dice la Biblia en 1 Corintios 2.14, el hombre animal, dice la antigua versión, no entiende. Quiero donde estén. Por eso no entiendes, por eso haces lo contrario, que Dios te manda aquí. Amén. Tú ibas aquí a la iglesia a aprender, pero estás haciendo lo contrario y quieres que Dios te bendiga. Imposible. Amén. No es homenés. Amén. Profecía significa predicación que se hace por inspiración divina. ¿Alguien que me lea a la segunda de Pedro 1.21? Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, yo me gozo cuando oigo a esos muchachos predicar ahora en la escuela dominical. ¿Sabes que hay gente que se aburre en la escuela dominical? Que quieren llegar nomás al mensaje para taparle lo cual macho, que tontos. Porque la escuela dominical es el fundamento. La escuela dominical es el fundamento de tu familia. Amén. Desde donde tú vas a crecer. Quizás ahorita todavía no has perdido tu hijo. Muchos ya andan en eso. Muchos ya andan en eso. Ya no puedes controlar a tu hija. Ya no puedes decir eso porque tú hiciste cosas malas. Y ¿sabes qué? Dios te permite que tus hijos te rezonguen y te hablen mal. Y Dios permite eso, que los demonios te destruyan por tu culpa. Dígame, si yo me descuido de las cosas de Dios, Dios me va a destruir. De nada te sirve que vengas a la iglesia a oír cantos y le pongas a Vicente Fernández a tu hija. O le pongas un rock and roll y empieza a bailar. ¡No seas tonto! No te rías de eso porque se lo estás sembrando. Amén. El niño, desde que nace, ya el chinito ese, de aquí a tres años, es lo que va a percibir y le va a hacer bien para el resto de su vida. Amén. No lo creo. Fíjate cómo has sido con tus hijos. Te has empujado, lo has... Apúrate, y esto, y el otro. Esto de aquí en la iglesia no se los puedes meter a fuerzas. A ti métetelo, papá. A ti métetelo, mamá. Esfórzate. No te quieras esforzar cuando ya perdiste tu vieja a tu vieja. No te quieras esforzar cuando ya perdiste tus hijos. Yo conozco pastores, esposas de pastores que sus hijos ni siquiera les hablan el 10 de mayo. Ayer lo oímos, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que lo oímos? ¿Qué duro es que? Que le estás sirviendo a Dios, que eres cristiana, cristiano, y tu hijo ya no te respira. ¿Qué tiene la culpa del pastor? Porque todo el mundo busca un pecador que se llama pastor. A mí déjame en paz, ya déjame de tu target. Deja de tirarme de arnos tú y al diablo nos tira por ti. ¿Verdad? Hay veces que la gente busca un pretexto. No, es que pastor, a mí déjame en paz. Cuando yo haga cosas malas, Dios me va a reprender a mí, no me reprendas tú. Y cuando tú hagas cosas malas, yo no te puedo reprender. Dios te va a reprender a mí. Por eso, fíjate cómo está. No te alcanza el dinero para ciertas cosas. Te la pasas echándole la culpa a los pobres hermanos, a las pobres hermanas que están orando por ti. No, amigo. ¿Qué culpa tiene el pastor si él no fuera al bailongo contigo anoche? Yo estaba antenoche metido en un ver, como víbora, como un frillazo. ¿Por qué? Porque quiero llevar a estos muchachos a que aprendan y que asimilen lo que Dios quiere con ellos para cuando yo no esté, que esta obra nos prosiga. Amén. No se cancele. Y eso es lo que tú tienes que pensar, hermanito, que tienes muchos años con el Señor. Hermanita, que tienes muchos años con el Señor, pero estás muy lejos. ¿Cómo vas a creer que vengan tus hijos si no oras por ellos? No se durman, por favor. ¿Cómo vas a creer que vengan tus hijos si no oras por ellos? Actualidades físicas a través de la misma. ¿Qué es lo que mira más? Tus ojitos. Cosas de Dios o pecado. Colosense dice, no tengo tiempo, no voy a tener tiempo de... Les da todo el mensaje. Colosense dice, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está tu Señor sentado? Muchas gentes me late que van a quedar aquí creyendo que se van a ir en el rapto y no se van a ir. Unos frutos muy erróneos. ¿Por qué lo dice el pastor? ¿Para que aprendas? Y aprendí que yo no me debo tomar una pastilla. No tengo alta presión. Yo me tengo que tomar mi pastillita a la mañana y mi pastillita a la tarde. Y ando vieja. Y aprendí que no me debo tomar una pastilla que el doctor no me la da a mí. Lo he dicho a veces, a muchos cristianos que todavía no aprenden. A oír la palabra de Dios se pone la práctica en su vida. No aprenden todavía. Tienen que quitarle a Dios algo de su vida. Tienen que suceder algo terrible para que se puedan convencer de que Dios quiere contigo. De lo que Dios quiere hacer de tu vida. Amén, hermanos. Desanudiscenses. Primera desanudiscenses. Están filipenses y luego esas, colosenses y todos los enses. Ahí está. No hay razón por qué no traes biblia. Y no la traes en el teléfono porque te lo voy a quitar. ¿Qué duro es el pastor? Dios merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Aquí no vas a hacer lo que tú quieres. Vas a hacer lo que Dios dice. Dice en primera desanudiscenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios, verso 1. ¿Está conmigo? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué? No, no. ¿Qué dije? Primera desanudiscenses. ¿5-1? ¿Qué les había dicho? Uno, uno, uno. ¿Dónde está el pastor? Tal vez va allá. Primera desanudiscenses. No me asusten. Primera desanudiscenses capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque a vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Dice la palabra de Dios que ahí mismo en primera desanudiscenses va a venir como un abril y cerrar de vos. Y a veces, a veces nosotros pensamos que todo está bien porque ya acepté al Señor, ya me amonticé. ¿Qué tontos? Todo no se acaba. Si tuvieses un problema el año pasado, escuché que está. Si tuvieses un grave problema de muerte o de no sé qué, hace unos años, un año, va a venir otro más grave si no aprendes. Les dije la semana pasada, estos chiquillos, cinco niños lo escritó al Señor. ¿Qué esperas tú a que te quiten los que ya tienen 20, 15, 17? Esos duelen más, tú creo, ¿verdad? Cuando ya están bigotones, ya andan de novios. Pastor Wigginson, su hijo, estaba estudiando como profesor, y se salió de los caminos del Señor. Ya se lo miró, te digo. ¿Qué tenía que ver el ser un muchacho bebiendo en un carro a las tres de la mañana? ¿Tú como cristiana qué crees que andas haciendo en la calle a las dos de la mañana? ¿Tú es que yo trabajo, Pastor, y arroja? ¿Quién sabe qué clase de trabajo haces? Pero a las dos de la mañana yo no tengo nada que hacer. Si yo a las nueve ya veníamos durmiendo en el... No me llegué y me alcancé a alguien ni me cuero si me bañé. Dice el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en qué? Para que aquel día os qué? Como ladrón. Déjame decirte una cosa. Lo que dice el apóstol Pablo aquí. No debes estar en tinieblas para que no te sorprendan. ¿Sabes cuándo te vas a sorprender? Cuando tienes descuido espiritual y estás haciendo las cosas al revés. ¿Te vas a sorprender? Sí, vino el señor. ¿De veras? Yo voy a hablar, Pastor. Tú me hables porque ya el teléfono yo quedaba tirado. Y una de las cosas... Yo pedí unos testimonios ahorita de los muchachos. Y son tan inteligentes... Que nadie dijo... Y también dijo que no usáramos el teléfono. ¿Sabes lo que dice yo el viernes? ¿Con ellos? Y muchos se levantaron el bigote y yo... Les quité el teléfono. Denle el teléfono a Frank. Como Frank tiene que pagarlos, se los pierde él, se los paga. Qué inteligente tu pastor, ¿verdad? Cuando fuimos a Valle de la Trinidad, ¿es quité los teléfonos? Sí. Muchos de los muchachos quedan enamorados y que no pueden estar sin la novia. Y a muchos ya se les fue, ¿eh? Les quité el teléfono. Sí. Y a la hora... Todos los mensajes hablaron acerca del celular. Hay hermanos que traen un súper teléfono utilizado y no salen. No, ya te dije que le entres así, así, sin mentira. ¿Tú puedes agarrar una chicharrita esa que te da agua? Oye, algo menos, ¿sabes? Muchos de nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Dígame. Los que están en pecado, ¿cómo voy a decir a mí? Y somos unos artistas. Para pecar. No hay pasos, ¿tú crees que vas a dar el pastor? ¡Pastor, ¿sabes dónde andas a veces? Tu cara lo dice. Quizás yo traigo la cara de mapacho ahorita porque no puedo dormir al pie. Ese pastor, él me da ganas de bajarme al río y bautizarlo. Y como a bautizar a él, a las 3 de la mañana no me dejaba el pastor casa. El pastor quiero que me vayas a publicar. Si ya me dijiste una bella sobre si hubiese estado bien. ¿Ah? ¿Están grabando? No le hacen que se grabe. Hasta pronto me le quito a dormir. Y cuando yo me acordaba de algo, como estamos rujitos los dos, a rato yo le decía, ¡Ah, sí, esto, ¿no? Y otra vez, y el que estaba dormido atrás. Estábamos en el verbo, el pastor Castro, lo voy a decir, ¿verdad? Pero a él le sobraba un pedacito así de asiento. Ahí yo tenía la pata de arriba y la otra allá y estaba ahí con un llave y con un puerto. Y me daba la vuelta porque aguantaba un asiento pequeño. Pero valió la pena. ¡Amen! Es que el pastor vino más bravo. Vengo más contento. ¡Amen! Yo te voy a decir una vez lo que te va a ayudar. Después te voy a dejar de amar lo de Dios. Y Dios te va a dejar de amar lo del diablo. Y ahí no vas a querer. ¿Cierto? ¿Estás entendiendo? Yo te voy a decir una cosa. Mira, eso te hace daño, eso te hace daño. Pues muérete, pues. ¿Cómo hace mucho que no enterramos a uno, no? Sí. ¿Amen? Hijo, le ganes algo también y te vas. No pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Lo quieren, ¿verdad? No, no, pastor, no le dije eso. Hermanos, es que todos nosotros, todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero a tu manera. No la puedes hacer tu voluntad, a tu manera. Si tú llegas que un muchacho de eso, por eso el versículo que le digo a Salvador, instruye al niño en sus caminos. No lo estás extruyendo. Lo estás tú abandonando, mujer, hombre. Lo estás tirando a la basura. Lo estás ahorrando. Tú llegas a la escuela, no sabes si tú llegas con un hombre que es homosexual o lesbiana. Todavía no acabo ese mensaje de las lesbianas. De los homosexuales con las hermanas. Yo, ay, qué bueno que no sé, pero no venía la semana que entra. Sí, sí. Aquí no va a ser nadie a mí, ¿no? ¿Sabes que puede haber una mujer aquí o un hombre que anda con alguna cosa de esas? Yo tengo mujeres aquí que si yo le dijera, a usted le ha mandado el chocolate a alguna lesbiana, yo creo que más de alguna me levantara las manos. No creo, pastor. Hay muchachos de aquí que hay homosexuales que los invitan al cine, les quieren comprar carros, les quieren comprar eso. Ojalá ya me darme, ya era uno, yo como comprar un cariño. Yo ya que me compro un cariño, ¿verdad? Oye, es que no le hable de eso, pastor. De eso que tiene que hablar, porque de eso te habla la Biblia. Todo el tiempo han existido homosexuales, lesbianas, que te llevan cautivos. Hay pastores que no hablan de eso, porque están en pecado. Cierto. A lo mejor son los homosexuales, ellos. Irán los curas. Ahora acaban de agarrar a uno y no hay llorando. Y ni siquiera les ponen esposas a los mensos, y otros agarran los amargos, después se los cuelgo. Cierto. Pastor, pero no matarás, no le hace uno de esos, perdón mi señor, hay que dejar en la rienda. Imagínate que, que me viole a uno de mis nietos, no lo mato. Perdóname señor. No mato con oración. Hay que decirles que matan. No, es que no está bien lo que hay en la rienda. Tú me has matado con tu lengua y no te he dicho nada. ¿Está bien? Él me ha matado, vamos conmigo tacos. Ay, qué sabroso. El pastor que me comía diez. ¿Te da hermanos ahí? Hermanos ahí se comió como catorce. Yo no sé dónde le acabe tanta comida ese amigo. Mi nieto se comió cuatro. Yo con dos, no me tengo porque estoy viejito, pero no cena. Y como les dije la otra vez, yo creo que algún cristiano, que lo agarraron a Euterio, y no con una mujer, con otro hombre. Porque saben que ahora los hombres están adulterando y ya no con la mujer porque buscan un hombre. ¿Te acuerdas del pastor Carrillo que nos dijo que uno de sus diáconos o de sus trastis se fue con, dejó a la esposa y se fue con otro? He decidido seguir a Cristo. Yeah, right. Yeah, right. ¿Qué está pasando de eso? ¿Qué está pasando de eso? ¿Qué está pasando de eso ahora? ¿Y qué pena? ¿Sabes por qué? Porque no tienes visión. Usted debe decir, yo tengo la visión y yo me voy a quedar en la iglesia hasta que esté viejita. Amén. Amén. No soy mentiroso. Amén. Porque a veces no vienen ni los jueves. Amén. Hasta yo me quedo. Si yo no me voy a venir el domingo y predicar de la mañana pues así adentro mucho yo. Amén. Pero usted tiene que decir, Señor yo no me quedo en la iglesia. Nomás hoy es un respingido de un grillo que anda por ahí. ¿Qué quiere decir? Si el pastor habla que andas en adulterio o frimitación, ¿qué quiere decir? ¡No, cambia mejor! ¡Amén! ¡Cambia la situación para que Dios te bendiga! ¡Sí, Señor! En la tarde va a ser bueno el mensaje. Amén. Si ahorita está bueno, va a ser más. ¿De qué va a hablar el pastor? De dulces, ¿qué dice? Pero esos dulces que traen chile. ¿Sabe que hay unas gentes que van a su casa y se acuestan? Es que no me puede parar. ¿Cómo no? Si te metes una pizza, te metes una pizza así y una bateja de soda, ¿cómo te vas a levantar? Pero si te comes dos caquitos, así como el pastor, te levantas temprano porque el domingo, hermanito, hermanita, no es tuyo. ¡Amén! Es de tu Señor. ¡Amén! Y aquí vas a oír palabra de Dios. ¡Amén! No vas a andar con que... Es que como que... ¿Sabes? Cuando sale el reto, vamos a ir por... No se dan cuenta que tengo una cámara ahí. ¿Ves allá en la esquina que está acá? ¿Volta y nada en el lado? Todo se graba. Cuando sales ahí y ahora tu hermano... Allá tengo una confronta que viene detrás, abajo. Todo el tiempo la gente va a ir a reclamar un prank y va a ir a hablar con un prank porque es el encargado del hombre. Como tenemos los pueblos que es el pastor. Pues cambia. Deja de ser homosexual. Sí, solamente los hombres homosexuales son los que andan... Fíjate que mi hijo que no... ¡Jajaja! ¡Amén! Ya le vamos a poner faldas aquí. ¡Anda quejándose de todo! Y hay hermanos que van con la hermana Peña y le dicen... Y digo yo pues que se corren el pelo y el peloncitas para que parezcan hombres. Ahora ya la mujer que quiere ser hombre y el hombre mujer. Entonces, mejor habla con el señor y le dice ¡Señor! El pastor me está dando muy duro. No, pues llévatelo ya. Bueno, mejor ya pero eso no me dio transbunicado. Porque estás orando por el pastor que el señor se lo quiere. Lo que te está diciendo es tu verdad. Si estás en la adulteria y si estás en fornicación no puedes servir al señor. ¡Amén! No te voy a dejar que trabajes en su hogar. Es que el pastor tiene sus achichincles. ¡No, señor! Yo no tengo a nadie mejor aquí. ¡Aún ni yo! Simplemente yo veo a los que quieren servir al señor. Tu único objetivo por el cual estás en esta tierra es para servir al señor. ¡Amén! No debes buscar los pretextos porque cuando estamos mal nosotros ¡Ay, ay, ay! Nos hacemos víctimas. Y qué duro es cuando un hombrecito o una mujercita anda de un pecado vil pecador y se quiere hacer y todavía le echa la culpa a los demás. ¿Te acuerdas cuando los muchachos usaban chiquitos en su casa? ¡Pas! Se le quedó la leche a uno y no decía nada. ¿Quién fue? Wilmer. ¿Y un hombre, hijo? No lo sé, pero creo que Fénix. Todavía le naciste travieso y le echaba la culpa aquí en el día. ¿Qué ha sido los pasados antes en nuestros hogares? Más que se te quebraba la taza de tu abuela que le llevabas el café. ¡Ay, ay, ay! Un día le cargué la taza en mi abuela y me contaba a mi hija. ¡Qué bueno que se fue con el señor ya! ¡Amén! Nunca tienes la culpa tú. Cuando tus hijos están mal, es tu culpa. ¡Aló! Dígame. ¡Amén! Porque si tú no lees la Biblia, si tú no oras por ellos, si tú no vienes al templo con frecuencia, si tú no buscas almas, ¿de dónde van a hacerle a tu hijo que vaya a buscar al mal? ¡Amén! ¡Amén! ¡Ahora investiga! ¿De veras mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Pues bueno. ¿O no me has andado brincándome de iglesia en iglesia? Aquí se está brincando, ¿verdad? ¡Cierto! ¿Qué tienes que investigar? Yo no sé si me voy a morir mañana. Yo no sé si tú te vas a morir mañana, pero necesitas estar segura, segura, de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. y no nomás el tuyo. Porque es muy fácil decir amén o si está bien y andar pecando no puedes. Todos tenemos pecados. Esto es pecado. Ahorita estoy pensando que no puedo comer pizza y quiero pizza. Tú dime si no es pecado. Ya el doctor te dice tiene que rebajar. Me pesó el doctor pesé 200 si está un año. Pese 200 todos libras. Le dije don Ramón ¿cuánto pesa? Don Ramón 175 Wow Don Ramón está más alto que yo y yo digo yo qué decir que está pesado. Por eso los zapatos nomás me duran un mes. No se hacen así como tantas. Tienes que pensar hermano ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es tu visión dentro de 10 años? ¿Dónde te miras? ¿Cómo te miras? Yo lo voy a agradecer a Dios que ya me dejó llegar a 76. Porque hay unas que traen unos tacones y ya hay muchas. Y van todas chuecas ya. Y nomás tienen 32 años. este travieso regaño que da rato porque me dice amanecido alguien está loco tú le digo tú estás nuevo entonces yo dormía parado le digo con de manos que ahora ahora tienes que investigar con quién se va a casar mi hijo ahorita no lo ves eso mira este mi doctor no habla mucho pero ya llego chiquito aquí tímido lloraba hasta porque le saludabas y ahora vas a llorar a todos ya vas con los sobres amén a rato la hermana va a decir vamos a ver mi parecido qué quiere decir que ya va a tener novia las traviesas que tengo que están jovencitas a los tres años tuvieron novio ya tengo muchos aquí que tuvieron los tres años y medio ya no eres la misma ya no debe de ser el mismo Dios es el mejor a ver cada día que pasa apártate del pecado y eso te va a servir para que Dios te haga prosperar tu camino dice la Biblia todo te irá bien tú estás esperando milagros que se muera tu esposo para casarte con otro hombre y no sabes si ese viejo va a venir y te va a voltear más quien que tienes imagínese que María se le muera el viejo y que tuviera otro más grande todavía no pues si es que a veces no sabemos ahora tengo muchas mujeres solas aquí porque les ha ido mal ay pastor pues si te iré mal sabes porque yo no ando no ando solo porque todavía no me ha ido mal y no quiero que me vaya mal yo amo mucho a mis papas le dejo sus flores color pulpo un día se lo voy a comprar quizás en su cumpleaños o en navidad no es cierto yo a mi esposa yo la mismo la pido ya si hay que cuidar a la tuya porque hay lobos y también hay lobas porque no dice eso pastor escucha ya me voy hay lobos y lo dijeron a ella que alguien le va a traer chocolates a tu esposa lo que tú no le traes va a llegar uno que se pone waltz aquí que no le chía la ardilla y la va a enamorar se va a poder empezar a poner el spray Hugo alternative un día me preguntaron pastor ¿cuál perfume me usa? no me uso para tu me llego se nos hace risa se nos hace risa pero tú tienes que tratar de hacer puntos para que tu esposa no se te vaya oíse y también tienes que hacer puntos tú hermana para que el viejo no se vaya porque va a venir una pánfila por ahí una dalila una dalila que le va a pasar así y lo va a jalar y lo va a jalar por eso por eso debe de bañarte como dijo la niña María perrumarte lávate las patas bien sí porque hueá rico sí porque se amanece la cobija y todo igual que como se levantaron una mañana pues aquí la van a ver a dormir ahí recuerda la mujer que oleosa como un mes que arregló su cama con cobijan de doble que olean tocale la amen que entras a la casa y digas ah está bien ha servido ha servido les digo que anoche anoche que llegamos a luchar suave estaba así ya estaba sin pijama o con pijama no me acuerdo como la vi Jesús Hernández así y esta empezó como trae un frillazo empezó a 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 claro ¿qué dice que trae? ¿sabes que entras ahí? desde que te bajas el parking lot aquí, el lugar es santo ¿y ven? limpia tus baraches así le dijo la señora a Moses limpia te las sandalias porque el lugar que pisas es santo hay unas mujeres que vienen a cantar aquí y se acaban de de quitar los tapones del baile no te conviene porque Dios se tapa los oídos cuando ora me juro que vengas a gastar el leño señor ya estamos ya estamos ¿que acuerdas que estamos aquí un año luego? señor yo prometo señor te olvido ya estás vendiendo tu tu pudor por un par de dólares tócale señor que se me suba el demonio que se me subió al pastor que no quiero trabajar los hombres de los muertos que va y trabaja el viejo hermanas no sean tontas no trabajen haga que el viejo vaya y trabaje tres trabajos como yo pero me lo voy a acabar hay muchos ahora por ahí que no se lastime que no se este me preguntó el pastor por su alma me dijo y la hermana aquella que trabajaba en el taco usted tuvo la culpa usted le dijo usted le dijo que los tacos eran de plástico ahora tiene que orar ¿se casan? ¿se casan? ¿se tienen chamacos? piensa cuando vas a ser un chamaco imagínate que venga otro chino ¿qué va a ser este? si no hay que hacer con ese ya está celoso el amigo este porque ama más mamá mamá pues si quiere chichi ¿quiere comidita? hermanos tienes que ver quién eres ¿cuál es tu visión? hay muchos que agarran en el ¿cómo se llama? los taxis y no ni siquiera se acoraron del viejo ¿y yo? les llamo por celular o les mando un taxi antes de que llegue el mugrero ese ya lo debemos todo pues de todos modos cuando te llegue de ese dinero tienes que darle al señor lo que es estoy hablando de los que son salvos con los que son miembros de la iglesia ¿amén? think about it what you're doing la tarde voy a anunciar este porque vamos a ir a Palm Street amen tú no puedes ¿quién dijo que no es? todos los matrimonios va a haber una una de parejas en agosto cuesta 380 dólares pero vamos a dormir en 5 estrellas amen no se van a querer levantar en toda la noche en todo el día ¿verdad? pero es en Palm Street yo nunca he ido pero dicen los hermanos los pastores que que eres bueno y especiales esos que todavía pueden tener babies amen hermanos cuiden a sus hijos hermanita joven que estás aquí y estás viviendo el pecado dile perdón y le perdón a Dios y ya no lo hagas porque Dios no te va a ayudar tú puedes engañarme a mí engañarme a tu pastor pero Dios no lo va a hacer para engañar un día vamos a tener que dar cuenta de la noche vamos a morir en el pie gracias 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 gracias